hola mi nombre es iria y este es el podcast video blog de tejido y crochet número 65 en él te voy a explicar de un proyecto finalizado de algunos proyectos que llevo en curso y después os iré dejando vídeos pequeños de bueno pequeños no cortos quiero decir de nuestras última excursión a la montaña visitamos el parque de san mauricio y en él hicimos unas excursiones hacia otros lagos y esto es lo que os iré enseñando llevo por no dejármelo sin en casa llevo este chal muchas veces cuando lo firmamos y quien lo quien me filma o me hace fotografías es el marido después pues soy madre de dos varones y tengo convivo con una con una suegra y feliz de convivir con una suegra y tengo dos nuevas que me escriben palabras muy bonitas referente a ser una suegra y esta semana especialmente soy muy muy feliz por esto porque realmente no tuve hijas aun queriendo que mi propósito hubiera sido tener compañía para poder explicar mis cosas y bueno y haber tenido un una chica no y entonces pues no fue el caso pero las dos muchachas que ahora me rodean pues me llenan de palabras bonitas en algunas ocasiones y esta semana me gustó muchísimo vale que más os explico que vivo en un pueblo pequeñito en la cerquita de la ciudad de lleida y tirando o mirando hacia el pirineo catalán muy bien por eso veréis algunas imágenes también como os he puesto al principio de la lluvia cayendo hoy ha sido un día llegó manga larga estuvimos en el el en sao mauricio en el pirineo catalán estuvimos el día primeros de mes estuvimos en junio comiendo una 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 ensalada fría porque el día anterior bueno el día anterior la semana anterior este hizo temperaturas de 25 grados y más no y estábamos comiendo fuera a 12 grados una ensalada fría cuando mi mayor estaba en en casa a 28 no y sabes aquello que dices bueno pues la vida es como es hoy como os he enseñado al principio ha llovido mucho y una buena tormentita bien está así como nublado y nos ha me ha permitido y he dicho pues voy a grabar porque fíjate tú con manga larga y con un chal en el mes de junio vale pues hoy es 10 de junio del 2024 empezamos el podcast de tejido os digo y os hago saber que me encontraréis en las redes como agulles and feels tanto en instagram como en rabble read muy bien como veis hemos cambiado estamos en la yesa porque en casa hay mucha mucha gente y no puedo tengo que hacerlo entrecortado y ahora durante unos días estaremos por aquí no quiero decir si puedo grabaré y la luz me lo permite y un poco pues grabaré en esta sala comedor que a veces pues hacemos almuerzos o reuniones con cuando quiere estar en el campo no muy bien de acuerdo el exterior ya lo habéis visto cuando llovía qué pesadita vale corto y vamos al tema del mi primer proyecto finalizado proyecto finalizado y único que tengo no es el chal del stephen west como habéis visto ya habéis visto que me queda precioso y un poquito más los colores no sólo mío yo en este chal no bueno yo quise quise no es que quisiera poner estos colores en sí sino de los colores que yo tenía porque aproveché restos bolitas de malabrigo lace que tenía de haber finalizado otros proyectos y había alguna bolita que era un poco grande pero también había que eran chiquititas y como podéis ver pues bueno no ha quedado mal del todo en conjunto y con una camiseta blanca o con una camisa blanca está este invierno hacia el otoño pues será lo que me hará me dará juego con alguna cosa que tengo porque da mucha vida ya lo habéis visto que da mucha vida y pero claro los colores no son exactamente los que yo quería no hubiera elegido a lo mejor estos amarillos son a lo mejor lo que me sobra un poquito no mucho pero un poquito sí que me sobra vale pues como veis vosotros pensaréis a lo mejor o vosotras pensaréis fíjate tú con la calor que tenemos nosotros y la idea con con este chal puesto pues te diré que tengo una ventana que me da todo el airecito de la de la lluvia y esa olor a hierba mojada me está dando desde este lado y no me molesta para nada y no estoy cómoda con él vale pues porque aún está llovizneando un poco muy bien pues estos son restos que me sobraron de malabrigo lace es una lana que tiene en 50 gramos 400 metros y es muy finita no tengo muchas etiquetas de ellas y mezclaría colores y tal pero bueno ya veis algunos colores sólidos y otros un poco más matizados no me ha hecho un un chal que se llama no os lo he dicho y tampoco de quién es y es el chal painting columns de el stephen west el west needs en instagram creo que sí que es así pues el stephen west y me lo he hecho del libro que compramos y bueno compramos no hubo quien compró en un tiempo y formó un cal y yo me apunto a ese cal y estoy tejiendo muchos más proyectos o chales que en un principio dijeron en lo que se formó el cal no que era para la custom party nada pues yo como veis he empezado y he acabado el segundo chal de este libro y voy a iniciarme en otro más adelante os cuento que me voy a iniciar en otro chal o tipo estona no también del libro voy a mi aire ya no se participa mucho poquito participamos enseñamos algo hablamos poquito hay quien han acabado y también quien se ha quedado un poquito más parado pero bueno feliz no importa quiero decir está bien vale os he hablado de las lanas os hablo de las agujas yo lo he tejido con agujas del 375 y la construcción es una construcción semicircular bueno la inicia ya lo ves aquí la inicia desde este puntito os pondré fotos no os iré poniendo una foto aquí al lado para que veáis cómo queda en sí circular no vale pues se empieza desde aquí montas tres puntos añades aún vas aumentando así alrededor y va quedando esta ondita tan mola no que queda aquí del en detrás del cuello yo aquí en el primer en el primer cómo se llama en la primer primera sección perdón en la primera sección pues me equivoqué me ayudaron en el cal me dijeron que no quedaba como tenía que quedar que me había equivocado y ya parecía que este chal estaba equivocado sería bueno pues su línea la línea de este chal sería todo lleno de equivocaciones pero en ningún momento me ha molestado porque el stephen west dice que adaptes y yo soy una persona muy obediente y he adaptado todo lo que me ha parecido vas haciendo secciones que te va diciendo de puntos deslizados que forman bueno este dibujito tan mono y de punto jersey derecho y punto jersey revés no es una construcción muy fácil has de combinar lo que él te va diciendo según la sección en que va saltando yo me equivoqué muchísimo entre que ya cambiamos de color que ya cuando se me iba acabando la bolita iba acabando de color y después tuve que volver a repetir me equivocaba y entonces a veces no tengo muchos más a muchas más vueltas no por los aumentos ni mucho menos que están estos cuatrocientos y pico quinientos que es el más pequeño digámosle yo creo que lo puedes ir adaptando y haciéndolo mucho mayor y metiéndole puntos y aumentos tantas secciones como él te pide porque luego así te lo explica pero yo ya dije yo hasta aquí ya no hago más ya no quiero hacer más ya acabo y entonces pues porque bolitas sí que tenía pero es lo que lo que te digo ves y hacía dos vueltas entonces tenía que volver a cambiar me equivocaba no sabía si estaba en la serie que me tocaba bueno en fin me ha gustado mucho me encanta al final así pues pues tecito creo que va a quedar rola bien para quedar bien de todos los colores me haré como un burruño en el cuello o me lo ataré o alguna cosa y estos chales semiciculares me gustan porque te da la opción esta de poderte hacer como si fuera un cuello no acabas dándole tantas vueltas que acaba siendo como un cuello y bien gordeta que me gusta vale que más os tengo que explicar pues que lo saqué de un libro del painting que esto lleno de chales hay un montón y que me ha gustado mucho tejerlo no me desecho de todas las puntas que yo quería deshacerme pensé que me podría deshacer de más y después no me acabó cuando lo vi ahora que lo veo puesto y a medida que me lo he ido poniendo pues me gusta más pero realmente no me no eran los colores pero bueno creo que que queda bien yo no lo hubiera no hubiera hecho esta combinación si soy a comprar todas las madejas enteras pero la cuestión que yo quiero es reducir estás y para reducir estás tienes que gastar las puntas y quedan a veces muchas muchas puntas y bolas muy grandes porque ya veis que me ha dado para vueltas y vueltas vale pues muy bien acabamos con los proyectos finalizados encantada voy a hacer un próximo chal para este invierno otoño invierno perfecto pues ahora empezaremos con proyectos en curso vale muy bien pues proyectos en curso mi primer un proyecto en curso que os voy a enseñar es son estos calcetines que son del talón calcetines de talón de última hora no os puse un vídeo que para mí era recordatorio y para vosotras por si alguien le interesaba o tejer un hay muchos tutoriales en youtube yo no he inventado nada es solamente que de lo que yo vi en youtube porque me lo recomendasteis vosotras bueno muchas de vosotras me recomendasteis que mirara según que bueno tejidos que que calcetines que yo quería hacer porque no sabía cómo cómo hacerlo del talón no y entonces mire tutoriales y ahora para no volver cada vez que haga un calcetín porque no me acuerdo que tenga que ir a buscar estos tutoriales que son varios pues que una mosca que vino a molestar pues entonces me he hecho yo misma un tutorial recordatorio en youtube que lo tenéis hace poquitos días que lo subí vale entonces empecé un de esto un café un calcetín y como os explico allí son en 60 puntos lo que yo necesito 14 vueltas de un elástico 22 he hecho a un color borrón entonces antes de hacer el color borrón hago un una cinco pasadas hago el dibujo y entonces luego si no hacéis el dibujo pues desde el de mi receta es desde las 14 vueltas del elástico al talón hacer la marquita del talón pues hay 30 vueltas yo por mi altura lo que me gusta más o menos un talón de vueltas cortas no de vueltas cortas de un talón de última hora que yo no lo hago en la última hora todo lo contrario yo tejo un poquito de cuerpo de planta del pie y entonces trabajo con el talón no porque así me es más fácil y luego pues también me lo pruebo y me va bien y como todas estas cosas si no lo hago muy de seguido me voy a olvidar pues quiero si tenerlo en mi lista de como en mis vídeos en la lista de reproducción de mi canal no y lo tengo allí si queréis también cierro se cierra con un cierre kitchener que está muy bien ahora ya cada vez me sale mejor no como podéis ver y es muy fácil es bueno ahora ya le tengo como voy a hacer tres pues le tengo mucho más confianza a todas estas cosas como el cierre como en las disminuciones en fin cuando llegas a cierto punto que tú unos ya te ves que te ves los dedos que te llega porque yo me lo pruebo entonces veo que me llegan los los dedos que ya sé que voy a llegar cerca de los dedos entonces empiezo a hacer el trozo de los dedos y me lo voy probando y entonces voy cierro porque lo hago con las agujas del 225 de con las agujas del 225 de cable de 80 o 100 ahora no recuerdo bien pero es el cable largo no y también trabajo con las agujas pequeñas con las chagú y de cable pequeño cuando me va bien pues utilizo esto y cuando llego hacia la zona del del talón y para los cierres de kitchener como me va mejor con el con las agujas de gilla a gilla del 225 con el cable largo pues oye están sin lavar ni nada genial me quedan estupendos me da la sensación pues mi primer calcetín me falta el otro que ya como veis está empezado esta es una lana de custo wall que no te sabría decir el número porque la etiqueta sé que la tengo pero ahora cuando he ido a grabar el vídeo pues como siempre es costumbre en mí no los he encontrado y la otra es una lana de calcetines de que me sobró de hacer el alteda de la jennifer steingas bueno que lo tenía para hacer muchos calcetines luego equivoqué yo equivoqué porque resulta que pensaba que eran ovillos de 100 gramos y yo pensé que eran de 50 entonces pedí 3 no y claro tuve para unos calcetines hay para unos calcetines para un jersey y para hacer punteras y cosas en calcetines para que me ayuda me ha sobrado medio billo yo creo que tengo bastante para hacer el siguiente y es de la marca opal va muy bien segundo proyecto en curso va el segundo proyecto curso vuelven a ser otros calcetines ahí no os he dicho de dónde he conseguido el color esto es de una revista de punto de cruz que tengo muy antigua es un lacito muy muy bonito y pues yo hice cogí dejar mira que lazo más bonito necesito porque siempre necesito un trabajo de color me encantan en el color y entonces pues decidí hacerle el enlace como veis no y lo saqué de una revista de punto de cruz es un lacito que se hace a punto de cruz vaya que tengo en casa en hace muchos años cuando hacía punto de cruz segundo proyecto en curso es en los calcetines otra vez lo mismo otros calcetines que empecé porque me gusta esta lana y creo que bueno a ver si consigo hacer y gastar es de yarniti y va con un tuit no un tuit bueno tiene como unas pizquitas como podéis ver tiene como unas pizquitas y entonces creo que así podría conseguir uno de los retos de este año que aparte de tejer unos calcetines pues podría hacer tejer tuit y no especles que yo pensaba que podrían ser especles pero no son y alguien me confirmó que eran pizquitas no sé de tuit me parece que se le que le dicen va pues he hecho y es con este calcetín os hice el vídeo de del talón porque con aquel verde pues no lo tenía y pensé que el color era muy oscuro para acercarme que vierais bien cómo se hacía las disminuciones y todos los etcétera no como veis queda bien de la manera que es es un talón de última hora y haces yo hice tres vueltas pero creo que con cinco también hubieran quedado bien quiere decir que te da la altura las cinco vueltas de punto sin de disminuciones queda con más altura del empeine no y no deshaces en el bueno ir a ver el vídeo donde explico cómo se hace este talón la cuestión es que he hecho 14 vueltas 5 de de vueltas de punto jersey y después de otro libro de punto de cruz hice este como me va a caer el hilo este como estáis viendo este color board es muy facilito y quiero decir que si os va bien con este pantallazo porque alguien me dijo que si podía bueno darle el de estos es un es un dibujo de él no tiene nada es un dibujo de punto de cruz quiere decir que hay muchos el gráfico es de allí vale pues lo que os dicho esta blanca es de favel normal y por bueno normal blanca o color natural y ya está lo estoy tejiendo con las agujas del 225 y como os he dicho es mi segundo proyecto en en curso vale mi tercer proyecto en curso es el jersey jackers de la isabel kramer estoy en el he empezado el jersey y estoy en él a ver si lo puedo enseñar sí y estoy en el car que va que mal estoy en el calado no lo estoy enseñando nada bien porque quisiera que vierais un una parte de calado como quedará pero no lo estoy enseñando a falta de yo cuando estoy en algún lugar donde no tengo suficientes marcadores pues como la lana no falta pues hago no sé si lo veis a ver está para mí está para ti yo creo que sí es un calado precioso yo desde aquí sí que lo veo es un calado precioso voy a mitad de él no creo que estéis apreciando mucho pero que es un calado muy fácil y queda pero precioso precioso aunque no podéis verlo muy bien por el color que he escogido vale pues empezamos con una serie de de puntos quedará el cuello encaragolado así con haciendo este churrito que queda y como habéis visto tiene vueltas cortas yo he utilizado las agujas del 275 para hacer este cuello me entra me probé para ver si me entraba me entraba perfectamente y entonces las vueltas cortas las he hecho con 275 a medida que he ido bajando teníamos que hacer una serie de aumentos pues he puesto una aguja del 3 y ahora estoy tejiendo con una aguja del 3 y medio porque la lana así también lo pide y el patrón también muy bien pues os hablo de la lana la lana debe ser becegar que es empecé con esto que es un resto que tenía de otro proyecto de otro jersey y empecé a hacerlo con esta ya que tengo esta lana de yarniti que compré en el barcelona que también tiene supongo este tweet que son estas pizquitas que lleva la lana y entonces nada más tengo dos madejas pues por no esperarme o pedir una o no sé si encontraría la misma pintada o no pues decidí hacer un combinado y entonces haré la parte de calado que sí que me saldrá porque tengo los 50 gramos y he gastado otro poco de aquí y ahora una de 50 tenía una y media creo que si me va a salir hasta llegar a a separar mangas y entonces luego pues el cuerpo y las mangas me saldrá con estos dos obis estas dos madejas que tengo de de yarniti creo que le puede quedar bien y bueno si no le queda bien es igual yo lo voy a hacer pegar de todas maneras voy a llevar yo así que creo que también va a quedar estupendo estoy contenta me gusta ha sido fácil he vuelto a estar muy pendiente o de los de los aumentos he aprendido otro 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 tipo de aumentos en el próximo vídeo igual os hago un una filmación aquí fuera es que ahora llueve lo quería hacer pero llueve y entonces aquí dentro ponérmelo para abajo pues como que no así que en el próximo vídeo igual os enseño un tip que es el de hacer el el un nuevo aumento que he aprendido por instagram en un reel en instagram lo aprendí y creo que estaría bien que también os lo dejara porque igual ya lo sabéis hacer pero veo que se nota cada vez menos en el aumento estoy aprendiendo vale pues y como ello os quiero enseñar lo que aprendo nada más las agujas ya os he contado la lana es lana fingering es un el jackers de isabel cramer vale y es mi tercer proyecto en curso mi cuarto proyecto en curso son otros calcetines son empecé yo estaba obsesionada aprender a hacer el calcetín de vuelta del talón de última hora y entonces empecé va yo empiezo y luego no me acabo de gustar creí que había cogido escogido unos colores que no me acababa no sé los veía muy serios y quería en vez de hacer estas rayas que me quedarían serias quería hacer otro tipo de rayas y los dejé aquí pues ya veis con unas agujas que nada tiene que ver para seguir para continuar tejiendo pero era lo que tenía en aquel momento y entonces pues claro ahora veo que tendré que deshacer o dejar la franja y luego continuaré no sé qué es lo que voy a hacer con ellos pero es mi intención es continuar los no y quiero continuarlo en él cambiándole lo que tenía en un principio que era este color porque no sé creo que no me va a gustar todo a rayas de este color utilizando estos dos colores vaya igual utilizo uno más o bien nada más dejó esa raya y continúo liso esta lana de aquí este opal también para calcetines y la la bueno este color marroncito es de faber drops faber muy bien pues ya tenemos todos los proyectos en curso que tengo hasta el momento bien pues ahora vendrán los proyectos que sueño hacer proyectos que sueño hacer los el proyecto que pienso hacer en cuanto tengo tengo un momentito de estrés y desee empezar algo será el painting del steven west pero el painting lo tengo que saber porque ahora me he quedado en blanco y no me acuerdo cómo se llama diamons el panting diamons del steven west del libro que compré este es el como veis este es el chal que quiero hacer del libro y lo voy a hacer a dos colores el color que sale aquí en esta que hay aquí hay muchos colores en muchos y el dibujo del diamante del diámon es en color oscuro yo lo voy a hacer en blanco y todos estos colores que él utiliza tantísimo a tantísimas madejas yo huyo del tema yo huyo del tema rematar madeja hay madejas hebras y los que tengas que empezar y voy a utilizar este color matizado y me voy a hacer el 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 painting diamons del steven west el color de fondo será este y en la raya que le toque irá de colores diferentes que es 005 aniversario de malabrigo lace y es babi babi merino babi merino y en 50 gramos tienen 429 metros y bueno tengo varias y después utilizaré de la misma marca pero no tengo la etiqueta el blanco no o el color natural digámosle pues voy a utilizar estos dos colores así y este hará el dibujito del diamo diamante digámosle muy bien pues este es mi proyecto mi primer proyecto soñado que lo voy a empezar en cuanto me dé un ataque de nervios y necesite estar atenta en alguna cosa no lo del ataque de nervios es una excusa a mí no me dan ataques de nervios pero sí que es una excusa para empezar necesito empezar un chal porque me gusta tenerlo y no tantos calcetines que esta vez tengo unos tres es mucho bueno pues qué más quiero empezar quiero empezar la chaqueta rigan andrea me comentó que ella tenía muchos proyectos ahí en curso y que no sabía que empezar y yo hay no que empezar no y yo le dije hay yo no sé qué empezar quisiera ya la tengo pero es que veo que es un poco complicada vi a isa isabel que también estaba allí un poco ella como que pareció que no estuvo en ningún momento preocupada no pero me dio la sensación una vez que nos vimos que bueno preguntaba y ahora tú quieres decir no sé esta construcción es es muy divertida no es una construcción que puedes llevar tanto vuelta la chaqueta para un lado como para otro dejaré una foto si recuerdo y bueno y entonces parecía un poquito así no y dije ay sí pero a mí me no no quise hacerla porque me pareció y dice ya no te la podemos hacer podemos podemos hacerla y yo creo que la vamos a hacer sí yo estoy segura que con su ayuda y ya viendo isabel pues también la ha tejido pues ya también me ayudará y ahora te lo tengo un poquito más lejos sabes os voy a acercar mi lado de cara porque me se ha ido para allá de la de la mesa vale pues lo que os digo voy a hacerla y no tengo lana no no tengo suficiente lana en mi talla la diseñadora pide mil cuatrocientos aproximados mil cuatrocientos metros no sé si es por el por el a no me sale por el calado no sé si es por el calado que la diseñadora toma más filado no porque yo necesitaría nada más que mil doscientos aproximadamente o mil cien para mi talla no de metros pero según ella y yo mire las tallas necesitaría esto y yo tres madejas bueno tantas tanto no tengo no tengo para un proyecto de un color no para y no quisiera comprar porque claro los colores estos los compré hace tiempo las tintadas no van a ser lo mismo y yo pues la verdad prefiero inventar y como quiero deshacerme de lanas que ya tengo en mi stage voy a hacerla a dos colores la he visto en un par de proyectos he visto en ravelry que tienen a dos colores no he visto muchas así que me la estoy jugando un poquito pero creo que me bueno me puede yo creo que me puede gustar y si no me gusta pues también me va a gustar porque los colores me llaman y me gustan las mangas y la parte de arriba lo haré de este color y la parte del calado que es de la que tengo muchísima más lana la haré del la parte del calado la haré de este color y así pues con estos dos colores me voy a hacer una riga a col a dos colores bueno a ver qué tal yo estoy contenta creo que sí ahora tengo que hacer la muestra y me las he elegido mi hijo y creo que también puede quedar bien estoy ilusionada con este también creo que también como es así pues quedarán bien estoy muy contenta de volver otra vez a tejer un proyecto con andrea y que esté también isabel por allí dándonos un un poco de de vidilla no estará bien me hace ilusión vaya muy bien pues ya no tengo ninguna cosa más no quiero empezar más cosas y si quisiera finalizar vale os he ido dejando videos cortitos en cuanto hemos cortado bueno he cortado para pasar a cada proye a cada sección del podcast y entonces os he dejado videos de cortitos de nuestra salida a san mauricio no que es un parque natural que hay aquí en el pirineo catalán y bueno ya veis cómo me queda me queda bonito me queda me queda bien ahora os dejo o también otro vídeo cortito son vídeos cortitos sin música porque me parece que no sé elegir bien y a veces youtube me dice que tiene derechos de autor entonces tendría que borrar y no sé hacerlo así que de momento pues lo vais a tener con el alguno con el ruido de la naturaleza o la cámara que hace un pequeño ruido no o el josep el marido al caminar no puede también había como una mosca perdón vale pues entonces os dejo con eso y en algún otro caso de los vídeos os daréis cuenta que no hay ningún ruido es una pasada el silencio que a veces se puede sentir y sentir un lado sin oír nada muy bien pues felices días y bonitos tejidos adiós y y y Gracias por ver el video.